La Administración Departamental junto a la diócesis de Pasto se reunieron para tomar medidas para la Semana Mayor. Dado que el virus COVID-19 aún no se ha ido, se recomienda vivir una Semana Santa en casa y continuar con las medidas de bioseguridad. Las autoridades civiles se vienen mencionando y promoviendo que tanto las procesiones como las peregrinaciones no se den ni dentro ni en las vías. Tenemos claro que estas aglomeraciones pueden generar un nivel elevado de contagio y por ende tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades civiles y policivas vamos a estar muy atentos a que estas acciones no se desarrollen en el transcurso de la Semana Santa. Pese a que no se permitirán las peregrinaciones ni procesiones, se tiene la claridad que estarán abiertos todos los santuarios y parroquias del departamento y se incrementará el número de celebraciones eucarísticas para cumplir con el aforo permitido y evitar aglomeraciones. Los santuarios, ninguna de las parroquias estará cerrada, todas estarán habilitadas. Tendremos la claridad de que se incrementará el número de celebraciones eucarísticas para que el aforo también pueda ser reducido en el interior de cada uno de los santuarios. Nosotros seguimos insistiendo en que el trabajo interinstitucional y el trabajo articulado es lo que nos permitirá también reducir la velocidad de contagio y evitar las conglomeraciones. En la próxima semana se realizará una reunión con el gobernador de Nariño para dictar las medidas necesarias para Semana Santa.